Sean bienvenidos a una aventura más para rescatar a la princesa Peach con Mario y sus amigos en este juego llamado Super Mario RPG. Vamos a continuar con la historia pero antes de empezar. Un recordatorio de que se suscriban al canal y activen el icono para recibir las notificaciones de mis videos. Bien, vamos a retomar la historia, nos hemos quedado persiguiendo a Genon. Dice Arkelion, mil flechas, refújense. Mario, ¿quién es ese tipo? Debe ser el que dispara las flechas sobre la ciudad. Ah, ok, aquí está el... Ah, sí, el villano de villanos. Arkelion. Feliz estoy, dice. Mira qué cara pone cuando se paralizan. Con estatuas se quedan. Llegamos de hacer algo. No podemos partir apuñetados como locos. Son demasiados. Ah, vamos a escondernos. Llevan una parte de la estrella. No es lo que encontré. Más de estatuas debe crear, dice. Que nadie se mueva. Ahí llegó Genon. Devuélveme esa estrella. Un extraño. Sé quién eres tú. Ser un poder más alto. Le pertenece a todo el mundo. No puedes... A la estrella, ok. Estoy furioso. Ña. Una lección te daré, dice. Ey, cálmate. Mario, es muy peligroso. Quieres ayudar, ¿verdad? Salvar al tipo de azul. Ok. Ok. Fuerza tienes, dice. Pero más tengo yo. Y aquí. Gracias por echarme una mano. ¿Quién eres? Ya ya no nos conocemos. Tu cara me parece familiar. Ah, sí. Tú eres el famoso Mario. No he oído hablar de ti. Consultado. Me siento, dice. Ok. Pelea. Geno. ¿Qué técnicas tiene? Rayo Geno. Ok. Mantén a... Mantén a... Y 32. Ahora vamos a ver cuánto tiene. 538. Ok. 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 Ok, voy a bloquear. No sé si iba a desgastar. Dos. Ah, no puedo usarla. No puedo usar el rayo Geno. 80. Madre mía. Salto. Yo es vital. Creo que Geno lo ocupa más. Ah, no, va a bloquear más objetos. Ya no puedo usar técnicas. Vamos a defender. Ahora no puedo usar objetos. Eh, lo mató. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo usarla. Mmm. No hay que reanimarlo. Creo que no necesito comprar objetos, eh. Estoy pasando bastante mal aquí. Eh, lleva a Leon. No hay que reanimarlo. No hay que defender. Creo que ahora sí. No sé cuánto le lleve, pero no. Voy a desactivar todos los botones. Ok. Puedo usar técnicas triples. Ataque cósmico. Ok. Ah, gran escena. Excelente. Caja con flores. Gracias por ayudarme. Me sacaron de un gran apuro. ¿Por qué me miran así? No soy un simple muñeco, ¿verdad? Creo que no. En verdad, soy un visitante de las alturas. Por ahora he adoptado de esta forma. Que vienes del cielo o algo así. De hecho, más arriba, me temo. ¿Han oído hablar alguna vez de la vía estelar? ¿Saben de qué hablo, verdad? Pues ahí reina el caos ahora mismo y también los afecta a ustedes. Les explicaré. ¿Saben que la gente pide deseos cuando ve una estrella fugaz? Ok. Pues esa en la vía estelar cada deseo se convierte en una estrella. Cuando el deseo se concede se convierte en una estrella fugaz y cae sobre la tierra. Como ven, la vía estelar desempeña un papel esencial para conceder deseos. Sin embargo, desde que la espada destruyó la vía estelar, todo está detenido. Dicen, no se han vuelto a crear estrellas desde ese momento. Como estas cosas, como están las cosas en este mundo, ya no es posible que los deseos se hagan realidad. Ok. ¿Quieres decir que este es parte del camino estrellado? Eh, sí. Mi esponjosa amigo, dice. Es un trozo de ella. Que juntarlas para reparar la vía estelar. En total hay siete fragmentos. Tenemos que retrar fuego para encontrar fragmentos y reparar la vía estelar. Me llamo, pero quizás no le sea fácil pronunciarlo. Que es corazón, nota musical, exclamación, interrogación. Llámeme Geno como el muñeco. Lo escogí porque me pareció el más fuerte de todos los muñecos. Agarra la estrella, Mario. Ok. Ok. Ok, ya esta es la segunda estrella que tenemos. El segundo fragmento. Ok. Ok, ya esta es la segunda estrella que tenemos. Ok, es del segundo. Faltan cinco. De los siete fragmentos. Tal y como lo dijo el muñeco. El Geno. Debemos ponerse el macho Geno. Que busca los fragmentos de la estrella. Una de fuerzas con mar y malo. Ok. La situación va mejorando. Como toda en la vida. Oh, lo he oído. ¿Quién habría pensado que esa estrella era tan importante? Oh, nos escucharon. Ok. Cuenta los fragmentos y restaura la paz. Ah, tengo que ir acá. Excelente. Hay más mundo que explorar. Villa Topo. 10 monedas la noche. No. Quiero... Comprar cosas. Acá está. Comprar. Ah, platillos. Cuántos puñetas son. Cuántos puñetas son. Cuántos puñetas son. Listo. Creo que llegamos bien equipados. Así ya no lo sufrimos tanto. Ah, ahí está Bowser. Dice Bowser. La mayoría de nuestros aliados han huido. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos experiencia luchando contra Mario. Estos tipos nuevos son mejores que nosotros. Cállense de una vez. Dice... Aquí yo soy el más... Soy el malo más duro y temible. Que no se los olvide. Pero si llegara videos de Mario que me sacaron de mi propio castillo. Mi reputación quedaría en las cloacas. Incluso un tipo como yo debe preocuparse de cuidar su imagen. Si vamos a dejarles bien enclados quién manda. Miren... Siempre está en la arena. Ok... ¿Quién te atrapa en la mierda? ¿Qué pasa, señora? Ok Te entiendo perfectamente Pero que ese... Ok Ok Hace tipo Mario Ah, mira Eh... Sí, claro Por supuesto Excelente Ok Bastante resistentes Vamos a rzeczywiście X ¡Suscríbete al商 같well! Ad Meat ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cómo resisten? Oye, si le salto. Inmunidad, maldición. A ver, mentalista. Debilidad, ok. Ok. Ahora no lo podemos bajar. Bueno, ya ataque triple. A1, estado crítico. Oye, si es bastante resistente. A1, estado crítico. Ok. Ok. Ok, hay caminos. Ah, no puede ser otra vez. Me necesitaba más fácil. Ok. 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 Dice, tenemos un problema. Necesitaría una bomba para poder abrirse camino. Ok. 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 Sube de nivel. Full vitalidad. Decía que había objetos ocultos. Ok. Ok. Eso lo no quiero. Ok, nos robó las monedas. Tenemos que alcanzarlo. Tengo una bomba. Ah, tenía las bombas. Ok. Ah, aquí le dio la vuelta. Ah, maldición. Excelente. Caco. Caco. Y yo. Ok, subí a nivel 7. Vámonos, full vida. Ah, quizá el otro. Ah, quizá el otro. Ah, quizá el otro. Carabé de miel. Caco. Ah, quizá el otro. ¿Por qué no huyeron? Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó por allá? Bueno, debe estar por ahí adentro. No. 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 Ok, ya pasó. Excelente. Vamos a golpearlo. No. 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 victoria micro bomba es lo que ocupábamos pero bueno se me hace que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy ya después continuaremos visitando esta cueva en el siguiente episodio va muchachos cuídense adiós bye